De mi lado me alejas Lo separa el estilo Por distintos cambios Seguimos juntos Hoy que siento perderte Quiero estar a tu lado Saber si te ayuda De mi sangre Mi tristeza sentir Que tu amor se mueva Que no quiero vivir Que ahora tu me olvidarás De mi lado Me alejas Lo separa el destino Por distintos cambios De mi lado 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 Seguimos juntos DVE Gracias por ver el video.